Yo, a fondo, con casa y baños, freestyle 258 Familia, es tu loco somos, visa pa' la banda, gans de rolos Se sabe correr entre fieras y lobos, haga el omiso ¿Qué crees si estamos todos al pedazo? Yo, entre giros y viruetas Los tiempos ositos son nuestras motocicletas Despeguela y deje breve el pony Aquí solo es tú, Ramotos, my homie Que no falte la money, ni gasolina al tanque Puede ser la última vez que mi motor arranque Oración a papadios y vamos es pa'lante El calapies, botaches, pa' la vuelta está caliente El corazón se acelera, el instinto no miente Y pa' lo que sea, dígame nomás, cómo se siente Soy loco, family, Bogotá presente Si lo va a hacer, hágalo socio, bótese sin mente Corredores, bandidos, fieles, oyentes Rap y Stun, hasta la hora de nuestras muertes fuertes Nos hacemos todos, solo Dios y los piques Han hecho lo que son Dios me protege en el camino Solo del dependo es un asesino Quiero vivir fino, brindar con vino No quiero sentir como caigo en el camino Esa medalla está a bogo Entre más bandas se une, más grande es el bogo Y saben que hacemos yoga Bonito, en cualquier moto misado Y el rap esquisito, de barrio ilicitado Como el rugir de un a dos tiempos Que sabía delito y para nadie es un mito El vértigo en la calle Por eso la bendición y que el sarco no falle Lo hacemos calle y pa' la calle No esperen que paren, que yo no tengo frenos Yo soy como mi DT y cargo mis venenos Ardidos somos y en la pista nos vemos Por si nos une esta locura pa' que aceleremos Dios me protege en el camino El camino del dependo Vivir fino, brindar con vino Rigo en el camino